Más de 900 especies estudiadas y fotografiadas durante años. Más que un libro, es todo un trabajo de investigación. Sin duda, un imprescindible para los amantes de la naturaleza. Os recomiendo el libro Plantas del Aragón Arido, del alcañizano Javier Carela. El último día del año. No pueden faltar las tradicionales carreras de San Silvestre. Aquí, en alcañiz, desde la Plaza de España, partirá la carrera del pavo a partir de las 5 de la tarde. Con el siguiente recorrido para las categorías absolutas. Calle Alejandre, Plaza Mendizábal, Calle Blasco, Plaza San José, Subida del Teatro y, de nuevo, la meta aquí, en la Plaza de España. Además de la carrera de alcañiz, también se celebran las alcañizas en otras localidades del Bajo Aragón histórico. Por ejemplo, en Albalate, en Andorra, en Alcoriza, en Íjar, en Valderoves y en Crietas y en Cantavieja, la carrera del burro. Además de este fin de semana, vamos a disfrutar de las 24 horas de fútbol sala que se van a celebrar en Alcoriza. Y no va a faltar el fútbol, porque vamos a tener jornada de liga en tercera división y también en la primera regional en su grupo cuarto. Y qué mejor manera que acabar el año haciendo deporte. Que lo disfruten. ¡Feliz año nuevo! Os recomiendo para estas navidades, Plantas del Aragon Arido, de Javier Carela.